Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se me antojan de corazón. Dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son, pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de turrón. Si los dulces son de colores, los refrescos lo son, en el cine las palomitas, el calor para los raspados, hazme un mundo de caramelo, para el frío del corazón. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas en nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, pa' vivir, para dar el sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Oh, 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 oh. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña que hay algo dentro, se me escape del corazón, pa' que juegue con tus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música de la corona. Un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías, se me tocan de corazón Si me como a veces la vida, chocolate los sueños son Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche pa' vivir Para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro, se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños, es la música del amor Un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son En el cine las palomitas, el calor para los raspados De repente las alegrías, para el frío del corazón Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro, y esa niña que llevo dentro, se me escapa del corazón Y esa niña que llevo dentro, se me escapa del corazón Y esa niña que llevo dentro, se me escapa del corazón